Música El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida Como es fácil sufrir, hay quien piensa que la vida es sufrimiento Tu corazón es demasiado frágil, frágil como el cristal ¿Mi corazón? Si, es digno de ser amado amigo ¿Amado yo? Te amo El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida El hombre debe soportar el sufrimiento, es parte de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estar tan triste! ¡Nos veremos otra vez! ¡Sinji! ¡Kaoro! ¡Suscríbete al canal! ¡Sinji! ¡Por primera vez! ¡Por primera vez alguien dijo que me amaba! ¡No se parecía a mí! ¡Sinji! ¡Sinji!